Este ritmo es maravilloso, un ritmo que pertenece al Estado Zulia, pero esta canción es especialmente para las madres, que dice así. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, es la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, es la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, mujer como ella ninguna, pureza, amor y bondad. Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, mujer como ella ninguna, pureza, amor y bondad. ¡Échale! A las madres de este mundo les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por si vio el catatumbo. Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, mujer como ella ninguna, pureza, amor y bondad. Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, mujer como ella ninguna, pureza, amor y bondad. Tienes razón porque las madres hay que cantarle de esa manera. Así que ven esos cinco. Esto es TVS en la mañana, dedicándole el día a las madres.